El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el Ángel del Aire. Hola que tal a los pueblos y con vecinos, mundo en general, bienvenidos, esto es Flash Informativo al Rojo Vivo. Este martes 13 de enero, la oficina del sheriff del condado de Webb presenta este programa que es para localizar a los sospechosos que pudieran estar fugitivos. Se llevó a cabo en la oficina del sheriff Martín Juella, este programa piloto denominado NGI, la próxima generación de identificación, IPSFRP, Sistema Interestatal de Identificación Fotográfica de Próxima Generación para identificar una línea de sospechosos. Las fotos policiacas de la mayoría de los criminales a lo largo del país se almacenan en la base de datos federal. El programa de reconocimiento facial, INGI, es la etapa más avanzada del sistema de reconocimiento facial del FBI, que fue la primera capaz de localizar a un sospechoso a través de las huellas dactilares, así como de las huellas de las palmas de la mano. La oficina del sheriff del condado de Webb es el primer organismo policíaco en ser parte de este programa piloto en todo el estado de Texas. Con esta nueva tecnología, continuamos avanzando, dijo el sheriff Martín Cuellar. Este tipo de programa ha demostrado ser un éxito. No importa en dónde el criminal trate de esconderse, si ellos tratan de cambiar su nombre o inclusive si lucen totalmente diferentes, una vez que sean arrestados de nuevo, ellos serán positivamente identificados. El programa piloto de reconocimiento facial provee una oportunidad para demostrar cómo la tecnología puede ser utilizada por las corporaciones para apoyarlos en sus misiones en general, dijo Mike Lesko, director asistente del GPS, División de Apoyo de las Agencias Policíacas. Actualmente, existen más de 20 millones de fotografías policíacas en la base de datos federal que pueden ser usadas por las corporaciones policíacas participantes para ser tomadas como referencia. En un futuro cercano, la oficina del sheriff del condado de Webb espera poder identificar fácilmente a los sospechosos a través del reconocimiento de voz, del análisis del comportamiento humano y de un simple escaneo a través del iris y o de la retina. Nos encontramos con el comisionado Jaime Canales y sus impresiones son muy importantes. Pues mira, siempre que nos podemos poner a adelantar en nuestra tecnología para poder pescar, capturar a esos criminales, obviamente es algo positivo. Esta tecnología es una tecnología muy avanzada, ya no solamente estás hablando de huellas digitales, estás hablando de una identificación facial con esta nueva tecnología, viendo muy de cerca la retina, las pupilas. O sea, es una tecnología totalmente diferente y creo que estamos, como dijo uno de los presentadores, es el condado de Webb, es el primer condado que realmente va a empezar a usar esa tecnología, es que estamos muy orgullosos de ser el primer condado en el estado de Texas. Nos estamos adelantando de cómo piensan estos criminales y estamos siendo bien proactivos en poder capturarlos antes de que cometan algún crimen. Esto nada más se da en las películas, pero ya es un hecho que se está llevando a cabo y con una efectividad realmente asombrosa. Sí, fíjate que estos criminales realmente son muy astutos y saben de la tecnología y muchas veces ellos mismos nos pueden ganar en el mismo juego. Y así es que es importante para nosotros, el condado, trabajar con el FBI, trabajar con todas las diferentes entidades de enforzamiento, de los que enforzan las leyes y tratar de trabajar en conjunto para poder tener una comunidad segura, que es lo que más queremos en el área de Texas. Ahora los criminales van a tener que pensarla dos veces, porque se pueden cambiar el nombre, pero la retina no. Pero la retina no. Y se ha visto casos, se ha visto muchos casos diferentes donde ellos tratan de evadir la tecnología, evadir procesos que utilizamos en el condado para capturarlos, pero ya cuando estás hablando de la retina, eso ya no lo podemos cambiar. Así es que estamos muy orgullosos de ser parte de esto y seguiremos trabajando para mantener nuestra ciudad segura. ¿Algo más que quiere usted agregar a la entrevista, comisionado? Nada más, muy amables por siempre mandar el mensaje a nuestra comunidad de que estamos haciendo lo posible por tener a nuestros hijos y a nuestra gente segura. Su opinión es muy importante, deje su comentario aquí abajo, suscríbase a nuestro canal. Esto es Flash Informativo, al Rojo Vivo. El Mañana Informa presentó Flash Informativo, al Rojo Vivo, con José Ángel Castro, el Ángel del Aire.